Música 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 Yo no sé que estoy jubilado el que soy jubilado salgo mucho y tomo un montón de videos todos los subo a Youtube es una manera de poder mover el país aquí no puedo fumar con una mesa de así déjame tomar tu negocio que lo conozcan en México y tomo un montón de videos 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 locar من el favor y dozens de pues lo que puedo hacer y no puedo ocupar el mundo lo que hice y 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